¿Qué es mi hijo y mi esposo? Y que esta riqueza adicional que yo tengo aquí viene de la riqueza divina porque es absolutamente de la naturaleza 100% extraída de los árboles, de las plantas, para nuestra salud. Bueno, aquí tengo mis aceites esenciales con los que no puedo vivirlo. Estos los tengo aquí porque son los que más me gustan a mí, los que prefiero. Por ejemplo, aquí tengo el frankincense. Estos aceites vienen como el frankincense o el incienso. Este está en la Biblia, está registrado en la Biblia, o sea que data siglos de siglos de siglos. En su época es aún hasta la mirra. El frankincense, el incienso, es uno de los regalos que los tres reyes magos le llevaron a Jesús cuando él nació. Fue una de las ofrendas. Ahora, a este en el mundo de los aceites esenciales se le conoce como el rey de los aceites esenciales. Va a ver usted por qué. Porque cuando usted tiene algún problema de salud o lo que sea, lo que sea, que usted no sabe qué tomar, qué hacer, seguramente haga esto. Agarre unas gargaras con esto y aquí tiene medicina natural. Ahora, aquí tengo yo mi libro acerca de la última edición, que es la quinta edición. No, perdón, la sexta edición acerca de el uso y para qué son, para qué puede ser usado cada uno de los aceites esenciales. Ahora, aquí tengo yo el frankincense, como les decía, que es el incienso. Así que lo voy a buscar aquí para leerles a ustedes y que ustedes vean cuáles son los usos del frankincense, del incienso. Ok, aquí está. Este frankincense es de la hebrea que sale del árbol del incienso. O sea, las personas van y van arrancando poco a poco la hebrea que el árbol saca. Y esos árboles han estado dentro de las familias. Las familias son dueñas de esos árboles y han estado dentro de las familias por siglos. Por años, de años, de años. Ha sido pasado como herencia de los padres a los hijos por muchas generaciones. Algunos de los árboles, lamentablemente, habían estado muriéndose. Pero entonces, cuando llegó de Oterra a buscar sacar el extracto del incienso, lo que han hecho es, le pagan a la gente cierta cantidad, un dinero, para que ellos no vayan a seguir sobre, sobre, sobre qué, sobre quitándole a los árboles o stripping them. Quitándoles lo que tienen y matándolos y dañándolos. Sino que lo que dicen, ok, le vamos a pagar, no vaya a tocar tal árbol, no vaya a tocar tal árbol. Nosotros le vamos a pagar para que ese árbol se pueda re, 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 restaurar. Y que siga viviendo por muchos, muchos años más. Este es el frankincense o el incienso. Bueno, aquí le va. Para que ustedes vean. Miren. Aquí está mi libro de aceites esenciales. Ahí está, frankincense. Dice que viene desde Boswellia. O sea, de África hasta el África. Desde el África, señores. Les voy a leer. ¿Saben qué? Necesito mis lentes. No me han llegado, los compré en línea. Y necesito lentes nuevos. No puedo ver bien con estos lentes ahora. Bueno, voy a quitar estos lentes para tratar de leerles. Bueno, dice aquí. Vamos a ver si le puedo. ¿De dónde he sacado? Dice que he sacado del resino. O sea, de la brea, del árbol. Y para sacar el aceite, lo destilan por steam. Es destilado por vapor. Está constituido de tres cosas. No sé cómo se leen. Porque son términos latinos. Son términos científicos. Bueno, se me terminó ahí la tarjeta. Bien, aquí seguimos. Entonces, miren, déjenme que les lea aquí. Aquí a... ¿Los rean o no? Los aceites esenciales han sido estudiados. Y por el sistema médico. Lo que pasa es que no son usados normalmente por el sistema médico. Porque no pueden ser hechos nuevamente en un laboratorio. Porque todo esto viene de la naturaleza. Y la naturaleza no se puede replicar. Entonces, ellos no pueden replicar. Los médicos, la medicina, los científicos no pueden replicar el ADN que viene de estos aceites. Por ende, mejor los destituyen y dicen, mejor ni siquiera vamos a usar eso. Ni siquiera les vamos a decir a los pacientes que existen estas cosas. Porque no los podemos reaplicar y no podemos hacer recaudar para nuestro bolsillo. No podemos recaudar para nuestro propio bienestar, para nuestro propio billete. Pero, ¿qué es el asunto aquí? Lo que les quiero demostrar. Aquí se muestra de que el aceite derivado de esta área en particular, dice que induce toxicidad a los tumores que están en las células. Y, o sea, mata las células que no sirven para nada en tu cuerpo. Lo que pasa es que hay células que en nuestro cuerpo se mueren. Y cuando mueren dentro de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo no tiene la habilidad de decir, Hey, morita, andate, ya estás muerta, no te servís para nada. Y decir, me voy a deshacer de vos. No puede el cuerpo hacer eso, no lo hace. Entonces, necesita que llegue algo y le diga, Hey, vos ya moriste, desaparecete, ya no tienes más nada que hacer aquí. Entonces, el aceite este, del frankincense, del incienso, es lo que hace. Encuentra, entra en tu cuerpo, entra y encuentra la célula muerta. Y le dice a la célula muerta, mira, ya no tienes más nada que hacer aquí. Moriste, ya estás muerta, desaparecete. Y esto, este aceite, tiene esas propiedades que le permiten a esas células muertas simplemente irse. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos células muertas en nuestro cuerpo, esas células muertas son las que se convierten en cáncer. Y, obviamente, no queremos eso. No queremos tener células muertas en nuestro cuerpo porque, de todas maneras, ¿qué están haciendo? Ellas ahí, nada. No nos benefician en nada más que para enfermarnos. Entonces, el aceite esencial este también está, su composición y su potencial es anti-cancer activities of essential oils obtained from myrrh. En frankincense, o sea, yo creo que yo, no, no, todavía no, bueno, les voy a buscar el resultado de los exámenes que le hicieron, de los estudios que le hicieron a este aceite. Para que ustedes vean de que estos aceites sí tienen sus propiedades que ayudan a nuestro cuerpo y nos hacen estar mejor. Por ejemplo, nosotros como usamos este, por ejemplo, yo, en la noche me gusta tomarme una gota de incienso debajo de la lengua. Y eso me ayuda a dormir, además de que, bueno, tiene que hacer su trabajo por dentro de mi sistema, ¿no? Y, o lo, lo, lo utilicemos en el, en el difusor, además de que es buenísimo por las propiedades que tiene a ayudar a la piel, a rejuvenecer la piel, a restaurar la piel, ayuda con manchas que están en la piel. Bueno, entonces las propiedades, las propiedades, perdón, principales son, es anti cáncer, antiinflamatorio, antideprimente, restaurativo y es estimulante al sistema inmune. Bien, ahora lo encontramos en varios aceites porque DoTerra, la compañía DoTerra, han hecho ellos patentados algunos aceites para que nos ayuden a ciertas situaciones. Y entonces, por ejemplo, está, lo pueden encontrar, lo usan para, hacen mezcla de aceites para determinados específicos casos. Por ejemplo, está en el aceite que se llama Intune. Intune ayuda para los estudiantes, que los estudiantes mantengan foco y que puedan concentrarse y aprender y estudiar y aprender lo que necesitan, ¿no? Bueno, también se encuentra en Inmortel, el DDR Prime Balance. Balance es uno de los aceites favoritos que tenemos aquí en mi casa. Aquí se lo puedo mostrar, voy a hablar más de él dentro de poco. Por ejemplo, mi esposo lo utiliza para dormir y a mí me gusta que él lo utilice para eso, pero hay otras cosas también con las que ayuda. En el Balance está en el Anchor Beautiful, se lo dejé a mi niño. El Beautiful huele riquísimo. Es más que todo como que se fuera un aceite de perfume. Como les digo, huele riquísimo y bueno, es ayuda para sentirse mejor en el estado anímico. Bueno, los usos principales para este aceite aquí van para tumores y cánceres. Dice, hay cápsulas que uno puede comprar vacías y usted echa dentro de esa cápsula el aceite y se la toma. Dice, echar en una cápsula y mezclarla, si usted desea, con aceites que van a ir al área de interés, o sea, lo que usted necesita que está afectado, o lo puede usar como un masaje, para un masaje. Esto ayuda con trauma y con seizures. ¿Cómo se dice seizures en español? Ataques, así como tipo de epilepsia. Usted sabe que hay personas que a veces les dan ataques. Ay, perdón, ahí con que tanto muevo la cama. Con ataques. Dice, póngase una gota debajo de la lengua y aplíquela también alrededor de la cabeza. Es aquí de la línea entre la frente y el pelo, el cuero cabelludo. Dice que ayuda con la demencia, con golpes al cerebro y con el Alzheimer's. Dice, se lo puede dar bebida o lo puede aplicar debajo de la nariz y en la parte de atrás de la nuca, o lo puede difundir. Ayuda con la depresión. Lo puede difundir, lo puede oler, o lo puede poner debajo de la lengua para ayudar a bajar los efectos de la depresión. Ayuda a sanar las heridas y a mejorar la apariencia de las arrugas. O sea, regenera la piel, que era lo que les decía yo, que es buenísimo para la piel. Yo lo uso a veces en la noche, antes de acostarme me pongo un poquito así en la cara, en el rostro. Ayuda con las scars en stretch marks. Si usted se cae y se golpea, luego de que se ha sanado esa área, a veces le queda una señal. Ese es un scar. ¿Cómo se dice en español? Ay, quisiera no tener este problema con mi español, pero bueno. Ya son 31 años viviendo aquí, ¿qué puedo decirles? Ayuda con las estrías y con la... No sé cómo se dice scars, no me acuerdo. Bueno, o sea, lo aplica directamente a la estría o a la marca de la caída que le ha quedado. Ayuda con la ciática, con el dolor en la espalda y con los dolores de cabeza. Lo puede aplicar al área afectada o lo puede tomar en una cápsula para ayudar a reducir la inflamación. Ayuda con el sistema inmune y con la salud celular. Tómenlo en una cápsula o se lo aplica a los... a la planta del pie. Pues no va a dormir. Ayuda con la detoxificación del hígado y con el yández. El yández hay que tener mucho cuidado porque el yández se puede convertir en cáncer si no es tratado a tiempo. Dice, tomarlo en una cápsula o aplicarlo al abdomen o a las plantas de los pies. Ayuda con desórdenes o problemas que son autoinmune. Usted sabe que hay enfermedades que no hay cura para ellos. Y esto ayuda con eso. Dice, puede tomarla en una cápsula o aplicarla a los... A la planta de los pies o sobre el spleen. El spleen es esta parte de donde están las costillas. Usted sabe. Debajo de las costillas. O sea, la parte central de las costillas. Allí, en esa área. Ahora, warts. Con... ¿Cómo se llama? Mezquinos. Esas cosas que le salen a veces a uno así en las manos, en los dedos, en la piel o como verrugas, cosas así. Dice, aplicarlo directamente en el área usando también junto con aceite de orégano diluido. Ayuda para la congestión, para el catarro y para las alergias. Lo puede inhalar y aplicarlo y combinar, combinarlo con el aceite de menta y romero. Aplicárselo al pecho y a la garganta. Prevención de cáncer de mamas. Señores, esto es para ustedes. Prevención de cáncer de mamas. Aplicar diluido a los senos para limpiar la grasa, para hacer limpieza en la materia de lo que el seno está hecho, ¿no? Aplicárselo dos veces al día por 30 días de 3 o 3 a 4 veces por año. Bien, por 30 días de 3 a 4 veces al año. Tienen que hacerse masajes en los senos. Masajearse los senos con estos aceites para prevenir, ayudar a la prevención del cáncer. Porque por lo mismo que les hablaba con el desodorante que utilizo por mi hijo. Los senos están hechos de muchas glándulas mamales para producir la leche. Y esas mismas, si usted no toma cuidado de esas cosas, de sus senos, esas mismas se llenan de bastante toxinas. Se llenan de toxinas y provocan cáncer. Por eso es importante, por eso tenemos los ductos que tenemos en las axilas para poder sudar y que las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo vayan saliendo a través del sudor. De eso se trata. Entonces, como tenemos todos esos ductos en los senos, porque tenemos que producir leche, las mujeres en especial, ¿no? Entonces, cuando no estamos en producción de leche, lo que provocan, producen también, o se acumulan, no producen. Sino que se acumulan las toxinas allí dentro. Entonces, es necesario masajear los senos con estos aceites para ayudar a la prevención de cáncer de mamas. Bien. Dice que se puede usar para la oración, para ayudarle a mantener foco, para meditar, si usted hace eso. Lo puede aplicar debajo de la nariz y en la parte de atrás de la nuca o difundirlo. Ayuda con el balance emocional. O sea, usted huélalo. Inhala. Y bien. Esto le ayuda a todas estas cosas. Bien. Entonces, yo siempre hablo de mis aceites esenciales. Y miren, ¿por qué? Miren las razones. Entonces, no estoy inventando. No son cosas de que yo, ay, sí, que es mi tecismo. No, señores. Aquí está. Les estoy mostrando pruebas de que estas cosas sí funcionan, que trabajan, que son buenas y son necesarias y son efectivas para nuestra salud diaria. Bien. Este video es para el incienso. Bien. Si usted tiene preguntas, si usted quiere saber dónde comprarla, puede comprar la membresía de doTERRA. De doTERRA. Puede comprar la membresía. Y cuando tiene usted una membresía, la membresía dura por un año. Creo que en los Estados Unidos, creo que vale 25 dólares. En Canadá nos cuesta 35 dólares la membresía para el año. Pero cuando usted renueva su membresía, a usted le dan un botecito de menta gratis. Entonces, normalmente, esto vale, creo que son 38 dólares. Así que si son 35 dólares en Canadá, se imagina, o sea, no le cuesta nada la membresía. Y usted recibe, cuando usted tiene la membresía, usted recibe 25% de descuento en los aceites que usted compra. Cada aceite cuesta de forma diferente porque obtener los aceites, vienen de diferentes lugares, de los lugares de donde son nativos y obtenerlos de forma diferente. O sea, cada aceite es extraído de manera diferente. Eso es lo que quiero decir. Si tiene preguntas, usted me las deja saber. Yo le voy a dejar el enlace en la parte de abajo para que usted vaya y consiga los aceites. Como le digo, usted recibe el 25% de descuento. Bien. Dios le bendiga. Hasta pronto.